Seguramente tienes en mente muchos youtubers al cual tú sigues, pero que por alguna extraña razón ya no publican más videos en su canal, seguramente te dieron algún motivo de su retiro, pero que pasa si tu youtuber favorito simplemente abandona youtube, deja de subir videos durante años, que pensarías de ella o de él, lo más común es que haya muerto, quien sabe, pero este top se basa en esto último, hombres y mujeres que en su momento fueron los más grandes de la plataforma, pero que un día dejaron de publicar videos en su cuenta, simplemente se fueron sin dejar alguna pizca de su retiro, lo más común pensar es que se haya muerto, quien sabe, pero este top se basa en esto último, simplemente se fueron sin dejar alguna pizca de su desaparición, y lo más interesante es que todos estos youtubers parece que tuvieron trágicos sucesos, lo que los alejaron fuera de las pantallas de sus suscriptores, hoy descenderemos al cementerios más inhóspito y famosos de youtube, así que hoy acompáñame a desentrañar a los 6 youtubers que desaparecieron misteriosamente mis hannah minx creó su canal de youtube en el año 2010 y que con tan solo pocos vídeos ha obtenido hasta ahora más de 600 mil suscriptores, el pico de su fama más alto se dio en el año 2012, que por ese entonces era de los canales más grandes de la plataforma, la chica hacía videoblogs y enseñaba a su público la cultura japonesa, pues ella se consideraba un otaku dado que hacía cosplay de sus personajes favoritos, nada parecía ocurrirle a la vida de esta chica hasta que un día dijo a su público que estaría presente en la comic con del 2013, y que de ese modo podría conocer a muchos de sus seguidores y desde aquella vez nunca regresó a publicar vídeos en su canal, nadie sabe que le ocurrió a la chica, ni tampoco ella ha salido a publicar algún tipo de despedida en sus redes sociales, no hay más información de esta cuenta de youtube, su canal no ha sido borrado, solo se encuentra inactivo incluido en este listado de panteones de cuentas de youtube, pero existe una interesante teoría, hay quienes dicen que un fan obsesionado con ella la ha secuestrado, esto último nunca fue confirmado, pero otros más bien creen que ella está con vida, se casó a los pocos años de renunciar a youtube y formó una familia, pero si fuese así, ¿por qué no les dijo a sus seguidores?, en fin, ella nunca ha vuelto y ojalá algún día enseñe una pizca de vida. Número 5 Kev Jumba abrió su canal de youtube en julio del 2006 y con tan solo 97 vídeos llegó a ganar más de 2 millones de suscriptores, era gigantesco esta cuenta allá por el 2008 y fue el canal más grande de youtube por ese entonces, este chico subía vídeos de temática comedia y llegó a ganarse un espacio en los corazones de sus fans, pero un día simplemente dejó de publicar más clips, cuando todos pensábamos que nunca más regresaría, 9 meses después volvió a estar activo en su canal, pero para solo anunciar que no se encontraba muy bien y que quería una vida más pacífica, la verdad no se supo explicar qué le ocurrió a este chico, muchos decían que ser el número 1 de youtube le estaba provocando mucho estrés y una carga de esa magnitud implica mucha responsabilidad, subió como unos 9 vídeos y luego hasta la fecha de hoy nunca más se le han vuelto a ver, han pasado más de 3 años y el youtuber quedó en el olvido, desde entonces se piensa que el chico ocultaba a su público una enfermedad que le habría estado aquejando desde su nacimiento y que el estrés acompañado con la ansiedad le habría provocado que este mal despertara en su sistema y que supuestamente esa dolencia se lo llevó fuera de las pantallas. Número 4 Red Gameon nació en Inglaterra, este youtuber 100% gamer y que en especial era que se basaba en hacer pequeños gameplays del juego GTA, en pleno auge de San Andrés por ese entonces fue el más grande de su temática, no porque solo jugaba al juego, sino que porque en realidad era muy bueno, en especial en hacer acrobacias, trucos y hasta tenían momentos chistosos y fallas en línea que le han generado más de 1.7 millones de suscriptores y más de 294 millones de reproducciones. Algo curioso que nunca suele ocurrir en videos de este ámbito es que este chico colgó un clip de sus compilaciones de momentos chistosos, el cual alcanzó más de 100 millones de reproducciones después de ser publicado en abril de 2015. Pero como suele ocurrir en cada uno de estos usuarios de YouTube, un día simplemente se hizo humo. No se sabe nada de él, mas nunca publicó otro video, pues dicen que fue asesinado aunque esto último no fue confirmado por nadie de su entorno. Número 3 Kenny Beach fue alguna vez el canal con las exploraciones en cavernas más interesantes de su ámbito, pero como suele ocurrir, todo tiene su triste final. Este hombre que ves en pantalla es el dueño de un canal de YouTube, tenía por ese entonces 47 años cuando se le ocurrió la idea de explorar el desierto de Nevada en una zona llamada Montaña Oveja, un lugar altamente peligroso por su alto prontuario de desaparecer a sus turistas. Por ejemplo Kenny, que puede ser un nombre más en esta lista, pero su desaparición tiene un detalle mórbido que hace que su destino no sea ordinario. Todo inició cuando publicó un video de él estando en el desierto, muy cerca de la base militar Neles. Él contó a su público que descubrió una cueva extraña y cuando él entró a dicho hoyo, algo muy aterrador comenzó a sucederle a su cuerpo. Con los vellos en punta, corrió despavorido. Su público le animó a que regresara a ese lugar para que nuevamente busque esa cueva y que lo grabe todo en video. Y dicho y hecho, Kenny honró su promesa, fue al desierto de Nevada y supuestamente volvió a la cueva, pero más nunca se volvió a saber nada de él. Obviamente su novia, familia y amigos denunciaron su desaparición. Las autoridades hicieron una búsqueda profunda, pero no sirvió de nada. Simplemente el youtuber se desintegró. Lo único que hallaron fue solo su teléfono abandonado cerca a una mina. Y la última persona que tuvo contacto con Kenny fue su novia, quien le rogó que llevara un GPS, pero el terco decidió ignorar este consejo. Luego los usuarios empezaron a describir muchas teorías en cuanto a su desaparición. Una de ellas habla que había encontrado una entrada secreta al Área 51. Otros aluden a que Kenny vio algo que no debía cuando se acercó intencionalmente a un acceso de una base militar, a lo que los soldados tuvieron que forzosamente deshacerse de él. El caso no ha sido resuelto y este youtuber, y es más seguro que nunca más, lo volvamos a ver. Número 2 Chen Kyuushi es natural de China, se hacía llamar ciudadano periodista, abrió una cuenta en YouTube en el año 2019. Este hombre se ganó la admiración del público, no solo de su país, sino de muchas partes del mundo. Él nos enseñó los inicios de un mundo apocalíptico, y estoy seguro que no te imaginarías que algo así pronto ocurriría en tu ciudad. Su canal se basa en una serie de reportajes y documentales de cómo el virus ha afectado su distrito, y lo más interesante, cómo el gobierno chino está manejando la situación de una manera muy pero muy radical. Este hombre es sumamente valiente, evidenció durante dos semanas la situación del coronavirus antes de que perdiéramos todo contacto con él. Este hombre entrevistó al personal de diferentes clínicas, recorrió la ciudad y visitó la construcción del hospital. En algunos videos advirtió que estaba siendo perseguido por las autoridades, y llegó a decir lo siguiente. Tengo miedo, delante de mí está la enfermedad, detrás de mí está el poder legal y administrativo de China, pero mientras esté vivo, hablaré sobre lo que he visto y lo que he escuchado. No tengo miedo a morir, ¿por qué debería temerle? Entonces, el 5 de febrero, fue a visitar el hospital Fangac para comprobar si había escasez de recursos, y desde entonces no ha vuelto a publicar nada más en su canal. No ha aparecido y la gente preocupada aún sigue pendiente de su retorno. A los dos días que desapareciera este hombre, su madre, muy preocupada, publicó un video en la cuenta de Twitter de Chen, en el que anunciaba su desaparición y pedía la ayuda de los internautas para encontrarlo. Pero eso fue en vano, Chen simplemente se perdió. Pero el muchacho de antemano había sido detenido y encerrado en la cárcel como advertencia, pero él no paró y es lógico que el gobierno chino se hizo cargo de él y de igual forma, seguramente, nunca sepamos nada más acerca de este admirable hombre. Número 1 En internet me he topado con muchos tops de esta temática, pero ninguno de ellos ha mencionado a este usuario de YouTube. La persona que ocupa el lugar más importante del top no se sabe si fue una mujer o un hombre. El canal corresponde al nombre de Obscure Horror Corner, que significa algo así como esquina oscura del terror. Se unió el 14 de enero de 2014 a la comunidad de YouTube y su canal trata de la temática de videojuegos del género terror y que muchos de ellos son desconocidos, juegos indies o amateurs y hasta títulos independientes y desconocidos. Lo extraño de este usuario es que nunca se le veía jugar los títulos, ni mucho menos los comentaba. Simplemente el video era crudo y prácticamente sin edición. Hasta que una noche dijo que uno de sus seguidores le mandó un enlace para descargar un archivo por correo electrónico, este fan le dijo al youtuber que se lo encontró en un foro oculto en la misma deep web. Su curiosidad por seguir publicando videos así de bizarros en su canal lo llevó a abrir el juego y es ese mismo que ves en pantalla. Fue bautizado bajo el título como Sad Satan y en su traducción Triste Satanás. Y al parecer era de esos juegos cuyo aspecto parecía inconcluso, lleno de bugs, pero creo que esa fue la idea de quien lo creó. Pues ni bien entras al juego, el aura oscura hace que te sientas incómodo y la única banda sonora que tienes son la de los pasos del protagonista del juego. Tras caminar por corredizos completamente sombríos, podrás ver imágenes muy obscenas y hasta niños que al parecer fueron víctimas de abusos sexuales. También se percibe extraños ruidos y gritos de personas sufriendo. El youtuber solo publicó 5 partes del gameplay, luego y por alguna desconocida razón nunca más publicó nada en su canal. Lo raro del evento es que el autor de este canal dijo que luego de jugar el juego, su PC comenzó a fallar, se puso sumamente lenta y afirmó que cada vez que reiniciaba su ordenador, un cartel se proyectó en su monitor. Este decía, I can't track you, puedo rastrearte. Un dato extra de este evento es que este youtuber nunca compartió el link de donde descargó el juego, es decir que solo él fue el único quien jugó el juego original, porque claro, verás muchos gameplays, pero eso son versiones falsas inspiradas en la original. Aunque quienes lo han jugado afirman haberse sentido realmente mal de salud. Y de nuevo con el pasar del tiempo, quien estuvo tras el volante de esta cuenta de YouTube, nunca más regresó. Su paradero es un total enigma, entonces dime tú qué piensas de estos seis usuarios desaparecidos de esta plataforma. Si te agrada este tema y quieres una segunda parte, no dudes en pedírmelo, o bien orientarme sobre algún otro youtuber desaparecido vía correo electrónico. O si en efecto, ¿tendrás acaso algo que agregar a este tema? Si es así, pierde cuidado y solo tipeamelo abajo en el recuadro de los comentarios. Amigas y amigos, si te fascina mi trabajo en YouTube, por favor suscríbete y sugiere mi canal a tus conocidos. Estoy en muchas redes sociales publicando eventos paranormales, pero si quieres obsequiarme algún aporte o idea, tipeamelo vía Gmail. Todos los links están en la descripción. Eso ha sido todo por hoy y muy pronto nos volveremos a ver. Que pasen muy buenas noches.